Interrumpemos el mes patrio para traerles este video super rápido. La noticia de momento, la reina Isabel II falleció la tarde de este jueves, así que les traigo de manera muy breve su vida y obra. Elizabeth Alexandra Marie de Winter nació el 21 de abril de 1926 en Londres, subió al trono el 2 de junio de 1953 y desde esa fecha en adelante ha visto pasar mucha, mucha historia. Su coronación fue la primera en ser televisada. En 1947 contrajo un matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca con quien tuvo cuatro hijos, Ana, Andrés y Eduardo y el futuro rey Carlos. El 6 de diciembre de 1964, la reina condecora a los componentes de The Beatles con la medalla del imperio británico. En sus 70 años de reinado, Isabel II ha despachado con 15 primeros ministros, desde Winston Churchill hasta la actual Boris Johnson. La lista incluye a dos mujeres, Margaret Thatcher y Theresa May. Visitor dos veces nuestro país, una en el mandato de Luis Echeverría y la otra en el gobierno de Miguel de la Madrid. Entre los sucesos históricos que le tocó vivir fueron las dos guerras mundiales, la gran depresión, la formación de la OTAN y la Unión Europea, el inicio y el final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la guerra de las marinas, las invasiones de la OTAN a Medio Oriente, el Brexit, las olimpiadas de Londres en 2012 en el que hizo una breve participación y desde luego la pandemia por el COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por ver el video.